Si la noticia es freaky, el Captain Joe te lo cuenta ahora en los Freaky News Freaky News, la noticia más loca, la más crazy, las que tú te quedas, nah, no puede ser Pues mira, si son ciertas, por ejemplo, esto sería el colmo de los colmos Que te invitan a una boda entre X persona hombre y X persona muchacha Obviamente personas que tú conoces y de momento el novio la dejó en el altar No hay problema, se casa con uno de los invitados, eso fue lo que pasó La novia se casó con uno de los invitados de la boda y ya fue que su prometido se desapareció a último minuto Parece que no tuvo los pantalones para decirle, mira, no, no voy, no me quiero casar o whatever Y es que ya, en el medio del parizón, de la fiesta, de la celebración, de la unión sobre todo El tipo no llegó, ese fue el caso de la joven India Quien al ser abandonada el día de su boda, se casó con un familiar de ella Que se ofreció para no dejarla avergonzada, así reportó el Huffington Post Según el medio estadounidense que citó el periódico de Malasia, Nan Bang Lo que pasó fue que el hombre se peleó con su familia y desapareció justo antes de la ceremonia Recuerda que obviamente los intercambios, la cultura ya es de otra manera, acá pues es de otra Aunque no pare más, se supone que cuando hay un matrimonio a punto de casarte Si no vas pues hermano, a ver claro, no voy, o si voy, o lo que sea que vayas a hacer Que lo digas, porque imagínate, una boda cuesta un chorro de chavos, hoy en día Oye, la familia de ella pues se puso histérica, imagínate Se pusieron ahí casi a pelear, ya que pues obviamente casi, pues no se iba a dar, verdad, la ceremonia Aunque de la nada se sacaron, verdad, apareció ese familiar de ella y se casó Tras, verdad, este acto heroico, ofrecimiento del familiar, la boda continuó casi como planificada Esto sería el colmo de los colmos, esto pasó Esto fue así, freaky news, cosas que pasan en el planeta Tierra Mientras, verdad, que él pichea para casarse, este por acá incendió su casa para no dársela al banco No sabe nada el tipo, este griego de 50 años de la localidad de Naupacto, allá en Grecia Cuyos bienes estaban a punto de ser embargados Recuerda que allá en Grecia, ahora mismito, bueno, estamos en todas partes del mundo La crisis mundial económica, pues ha afectado a muchas familias Y muchas personas han perdido su casa, negocio, carro, hasta su matrimonio, familia Y este fue el caso de este señor de 50 años Que, pues así, el desesperado hombre quemó la casa Lanzó el vehículo por un acantilado Así informó el diario griego Naftakia News Diversas personas afirmaron que el hombre atravesaba una mala situación económica Y tenía deudas con los bancos tras el fracaso de la tienda que tenía en la planta baja de su vivienda De madera y de dos pisos, de acuerdo con actualidad Cuando llegaron los bomberos, lo encontraron sentado Observando las llamas con un cigarrillo en la boca Algunos testigos dijeron que el hombre que fue entregado a la justicia Les dijo a los bomberos Esos hijos de perra, no se van a llevar nada mío Y es que, lamentablemente, yo me lo imagino Me puedo poner en los zapatos de este señor Y de verdad que no está cool No está cool, hay muchas familias Conozco de muchas personas que han atravesado por eso Y pues realmente es desesperante Pero, paciencia, ¿verdad? Aunque, pues uno diga, ¿verdad? Le dé de consejo a esa persona que paciencia Porque, ¿verdad? Uno no es el que está pasando por eso Pero, lamentablemente, eso es lo que uno necesita Paciencia y, pues, buscar, ¿verdad? La manera de poder levantarse Porque eso es lo mejor, levantarse Luego de una vez estar caído Michael Jordan, tú sabes, Michael Jordan fue uno, ¿verdad? Yo, por lo menos, en Twitter y he leído varias cosas de él Él se cayó un montón de veces y se volvió a levantar Y mira, terminó siendo el jugador El mejor jugador de baloncesto de la historia de la NBA Oye, chequéate esto Esto está bastante cool Aquellas personas que, ¿verdad? Tengan sus libritas de más Pues, hermano, está súper cool Y si estás pelado, mejor aún Y esto es lo que estaban haciendo allá en Rusia Y lo deben de hacer acá también en el tren urbano en Puerto Rico Estos rusos hacen squats Sentadillas para viajar en el tren libre de costo O sea, tú haces una cantidad de squats Al frente, ¿verdad? De seguridad Y si haces, si completas la cantidad de squats Pues mira, pasas Te montas Puedes abordar el tren libre de costo Y esto es una iniciativa para ¿Verdad? Para ejercitar Para que el pueblo, ¿verdad? La gente Los rusos Pues se mantengan en forma Con la persistente tasa de obesidad Cualquier cosa que nos motive a dejar la pereza a un lado Y ejercitarnos Puede ser algo positivo Y hay que agregar ahí Que te vas O sea, vas gratis Puedes abordar el tren Es por esto que el tren subterráneo de Moscú Ha tomado la iniciativa de promover la buena condición física Mediante el ejercicio con una máquina expendedora Que regala boletos a los, ¿verdad? A los transitantes que decidan hacer squats Para montarte gratuitamente en el tren A lo oeste Esta estación de tren está al oeste de Moscú En Vista Chovaya Eso mismo Los pasajeros deben realizar 30 squats nada más En dos minutos Frente a una máquina que va contando el progreso del viajero Claro está Aquellos que deseen evitar el sudor Aún tienen la opción de pagar 30 rubios O sea, 93 centavos por el boleto La máquina que ha motivado a muchos a ponerse en forma Es parte de una campaña del Comité Olímpico Ruso Para promover las Olimpiadas de invierno A celebrarse en el país Voy a estar posteando un videíto que nos enviaron Súper cool De verdad que está súper cool esta iniciativa Lo deben de hacer aquí en Puerto Rico también Para, ¿verdad? Promover, ¿verdad? El fitness Que la gente esté bien Sano y saludable Sobre todas las cosas No es ni siquiera, ¿verdad? Tener todos los cuadritos ¡Ah, diablo! El mejor cuerpo De portada, de revista, ¿no? Es que, ¿verdad? Tener un buen cuerpo Para mantener una buena salud Y poder durar 100 años, 200 Todo lo que, ¿verdad? Sean posible So, esta es una iniciativa bastante cool, positiva Vamos a darle un aplauso Ahí a los rusos ¡Ja, ja, ja! Estas fueron las freaky news Las noticias más locas Las más crazy Las que tú te quedas ¡Nah! No puede ser Las escuchaste aquí En el Good Morning Joe Del 106.1 De lunes a viernes A las 8 y 30 Escuchas el segmento De las noticias locas Las más insólitas Aquí en Radio Joe Mientras tanto Vamos a continuar Con musiquita Talavera Free your mind Blastendo tu radio Aquí en el Good Morning Joe Del 106.1 Más música Mucha más variedad Que ninguna otra Radio Joe Chau Chau